Hola, bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Es un recorrido por los personajes principales de cada año de aquel periodo, un personaje distinto cada vez, en un paseo de cuatro minutos por el pasado que nos formó como país. Mi nombre es Paulina Gómez y este es el año 1557. Gutiérrez de Cetina Uno de los mayores poetas del siglo de oro español en el Virreinato. Viajero, soldado, contador de historias, soñador, enamorado. Gutiérrez de Cetina ha sido reconocido por su obra como uno de los máximos exponentes de la poesía de esa época, creador de madrigales y sonetos de gran calidad. Nació en 1920 y es considerado al nivel de otro autor enorme, Garcilaso de la Vega. Era joven cuando viajó a Italia y fue influido por la lírica de aquellos lugares. Su posición económica le permitió acercarse a la realeza y a la intelectualidad italiana. Se volvió un seguidor de Petrarca, entre otros. Ya desde su adolescencia en España era un fervoroso adorador de las mujeres, a quienes escribía en ocasiones con el sobrenombre de Vandalio. En uno de sus enamoramientos compuso uno de los poemas más recordados del español, Ojos claros, serenos, dirigido a una dama muy cotizada en esas tierras que ya se había casado con otro pretendiente, la condesa Laura Gonzaga. De ahí que este sea un poema reconocido entre los grandes textos para los mal correspondidos, los amantes sin respuesta, los dolientes. Soñador, aventurero. En 1556, un año antes de su muerte, Gutiérrez de Cetina viajó por tercera vez a América y aquí lo encontró nuevamente el amor. No se sabe si esta mujer, su musa en turno, Leonor de Osma, era una pasión con posibilidades. Lo que sí parece ser es que encontró también un rival celoso que lo hirió de muerte. Y su historia se diluye, acrecentando lo que se convirtió en una leyenda. Al parecer, según algunos, las puñaladas que recibió no iban dirigidas a él, pero el asesino lo confundió. Su final no es claro, que si las puñaladas lo mataron inmediatamente o murió de septicemia por las limitadas atenciones de la época, que si está enterrado en Puebla de Los Ángeles o donde. Los apuntes del proceso legal siguen ahí, en el Archivo General de Indias en Sevilla, donde nació el escritor, a la espera de mayores análisis. Existe suficiente romanticismo en lo que se sabe y en lo que se ignora para que Gutiérrez de Cetina siga envuelto en sueños y supuestos, como sus amores. Sus trabajos tardaron varios años en ser reconocidos y fue hasta 1895 que sus obras publicadas crearon el furor que aún hoy producen entre los especialistas y los amantes del verso con cadencia, con palabras perfectas y precisas. Muchas gracias, espero que te haya gustado y nos vemos mañana en los personajes del virreinato. No lo olvides, reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro.